Yo Vivía solo arrinconando besos cerca de mi almohada Tú me traslochaste, tú me motivaste Tú me amaneciste, tú me demoraste Y envenenaste mi sangre, mi sangre de ruegos Por eso te quiero Por eso te quiero Te quiero, te quiero Y si tú me faltas No tengo consuelo Por eso te quiero Te quiero, te quiero Y si tú me faltas No tengo consuelo Tú me traslochaste, tú me motivaste Tú me amaneciste, tú me demoraste Y envenenaste mi sangre, mi sangre de ruegos Por eso te quiero Por eso te quiero Te quiero, te quiero Y si tú me faltas No tengo consuelo Por eso te quiero Te quiero, te quiero Y si tú me faltas Y si tú me faltas Y si tú me faltas No tengo consuelo Que siga la que sigue el baile Vamos todos a bailar Que siga la que sigue el baile Yo quiero más tú, la la Aquí me ves desecho entre tus cosas Trajando las amargas horas Hundiéndome en este silencio Aquí me ves dejándome la vida Pegado a tu fotografía Echándote tanto de menos Mientras los días pasan Me inunda la nostalgia La tristeza, el sentimiento Que aquí sin ti nada es igual Se siente el miedo Y en las paredes de este hogar Están en las de recuerdos Que aquí sin ti me va a faltar Que yo te quiero Que si tú vuelves vida mía Me regrese el alma y el cuerpo Que aquí sin ti nada es igual Se siente el miedo Que en las paredes de este hogar Están llenas de recuerdos Que aquí sin ti me va a faltar Que yo te quiero Que si tú vuelves vida mía Me regrese el alma y el cuerpo Para el mudo Para Miguelito Para el Evo Alberto A Oriel A la Wander Y a mí me va a faltar Y a mí me va a faltar Y a mí me va a faltar